Hey, hola chicos, yo soy John G y espero y se encuentren muy bien el día de hoy Chicos, antes de comenzar con el video quería desearles un feliz año nuevo a todos los que miran mis videos Y que este año sea muy bueno para todos esos youtubers que recién empezamos Espero y nos vaya muy bien, y a todos ustedes chicos les deseo lo mejor Y pues bueno chicos, no les voy a hacer mucho spam sobre el video Simplemente fue mi segundo pvp en el canal y la verdad que quedó muy bueno Este pvp lo jugué con un amigo, otro de mis mejores amigos y la verdad que quedó bien Espero y les guste chicos Y pues bueno chicos, si gustan apoyarme suscribiéndose al canal se los agradeceré bastante Y también dejando su hermoso like en el video y diciéndome que les pareció No olviden comentar ahí abajo que les pareció el video, tal vez en los próximos videos Esté saludando a las personitas que siempre miran mis videos Y bueno chicos, sin nada más que decir, yo los dejo con el video Chao cracks Pues bueno chicos, aquí ya comenzamos el pvp en la primera ronda Prepárense a ver la amarilliza que se viene a continuación Vean acá, ya estábamos en combate Vean aquí, se vino de frente y le daba solo este rojito de 193 Amarillo Y ahora sí, prepárense para la fiesta amarilliza Y bueno, aquí ya íbamos, nos estábamos enfrentando Le conectaba amarillo, me lo devolvía Me lo conectaba, se la devolvía Vean acá Más bien una pelea de inválidos, vean Le salía de este lado Nadie Estamos jugando sin paredes Vean, nada más quiero que se fijen en mi chaleco Y creo que el también de él Y vean aquí Seguíamos Seguíamos con los amarillos Vean aquí, me trababa Y quiero que vean esto chicos Mi ping Yo quiero que sigan viendo mi ping Lo tenía en 400 A veces bajaba, a veces subía Y vean acá Aquí se la ganaba Y pues Tardó en morirse por culpa del ping Y aquí ya se le ganaba la primera Y ya estamos en la segunda Vean acá Nada más quiero que se fijen en el ping Vean, a veces las paredes no se me ponían Luego, vean como acá Le conectaba ahí un rojito Y varios amarillos Le iba Y vean acá El maldito internet Me estaba haciendo Me estaba sacando un dolor de casa Vean aquí tampoco se me ponía Y casi me Casi, casi me mata Pero vean acá Lo busco Un amarillo de 15 Retrocedo Voy a buscarlo A ver dónde está Y ya estaba atrás de mi edad Me trato de curarme Pero él me llega Vean acá Y no se la pude dar Y retrocedía Retrocedía Porque vean Mi ping está en 400 Era algo increíble En 500 No Y aquí decido curarme Y él ya me andaba buscando Creo que ya sabían dónde estaba Ponía pared Le daba Tremenda amarillesa Y solo un rojito de 92 Lo seguía buscando Vean acá Ponía paredes Lo buscaba Nada Vean aquí la maldita pared No se me ponía Impresionante Maldito ping Vean aquí yo me curaba Y observen lo que Lo que viene a continuación Vean aquí Ya sabía que se estaba curando Y decido irle de una Y como él me dio que iba Vean Se viene de frente Y Con un ping mal Le daba un tiro rojo Era algo increíble Pero aquí ya llevamos 2-0 Ya llevamos en la tercera ronda Y ven acá Aquí el ping me seguía jugando mal Vean acá Como se me ponían luego las paredes El ping no bajaba de 200 Vean acá 500 Aquí nada No le podía conectar nada Me trababa Ya me quemaba el casco El chaleco Y yo solo le quemaba el chaleco Pero bueno Ven acá Lo seguía buscando A ver a donde estaba No le conectaba nada Y vean la pared no se me ponía Y apenas se me ponía Increíble Lo buscaba Intentaba dar un tiro con la escopeta Nada Mi chaleco Vean mi chaleco Bueno también daba mucho tiro Y vean acá La pared no se me ponía Lo que me hacía enojar Era mi internet Y mis paredes no se ponían luego Bueno chicos Aquí hice un recorte muy largo Para ir a checar lo de mi internet Cambié de línea Y vean acá Y ya lo tenía bien O sea ya me corría bien Pero aquí hice un error Me quedé abajo Y el arriba Y me volé el casco Y ya estaba súper tocado Y con esta ya la pierdo Y así fue Perdí esta ronda Pero el ping Ya me corría bien Ya se ponía todo bien En las paredes Ya se me ponía todo bien Aquí un 2-2 Vean Ya las paredes se me ponía bien Ya no me preocupaba Pero en algunas ocasiones Si me jugaba Me la jugaba mal En acá lo buscaba Pero vino de frente Nada Solo unos amarillos Y lo seguía buscando Tiro Uy No hay amarilleza Que le di Un 2-2 Increíble Ven acá Lo buscaba Lo buscaba A ver Era aquí Ahí le iba casi de frente Y si me le voy de frente Me vuelvo el casco Lo buscaba Lo seguía buscando Lo buscaba del otro lado Conforme dispara Uy Esa rojiza Y esa amarilliza Y decido irle de 1 Y ven acá Amarillo Amarillo Y Cerramos con un rojo Eso Eso si me gustó La mayoría fue amarillo Y rojo Pero vean aquí ya En la siguiente ronda Llevamos 3-2 Ven acá Increíble El 2 amarillos Que le conectan Ven acá Tiro Aquí me trababa Lo seguía buscando Vean Me rodeaba Y aquí me trababa No ponía la pared Y ya que están Oye no estaba Ahí quería ser la del bot Pero ya no me salía Y ven acá Lo buscaba Y ya estaba atrás de mí Increíble Cómo me bordé De una hora conmigo Uy Y ven aquí Vean 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 Quiero que se fijen En mi vida 6 de vida Y él me viene a rushar Y vean lo que hago Decido encerrarme Con la tremenda rata Que soy Así es que Santi y amigos Disculpame Si llegas a ver Este video Disculpación Y vean el milagro De la rosa De Guadalupe No me conectaba Un tiro Y vean lo que hago Un tiro Se la ganaba Uy no Increíble Aunque si Luego me trabé Y disparé abajo Pero bueno Ya estábamos En la siguiente ronda Ya íbamos 4-2 Ven acá Un tiro Con la escopeta Y una amarilla Ven acá Sin errores Ven aquí La pared ya no se estaba poniendo Luego No se estaba poniendo Y vean Amarilliza y rojiza Y decido irle De una De una No quería dejar A que se oscura Ven acá Otro rojito Y dije no Este ya está súper tocado Y decido irle Y vean Se la ganaba Con una roja Con una amarilliza Uf increíble Le quemé el chaleco En todas las rondas Le quemaba el chaleco Pero bueno Llevamos 5-2 Aquí lo andaba buscando A ver dónde se metía Ven ahí estaba Le llegaba por la espalda Nada Vean Ni un tiro Ni un tiro No le conectaba nada Ni una amarilliza Ven aquí estaba atrás de mí Y le conectaba una amarilliza Y solo un rojito Lo seguía buscando Él ya venía atrás de mí Estaba atrás de mí Estaba atrás de mí Y ya me dejó súper tocado Vean A 193 de vida Pero vean Me viene a rusher de una Y me gana No me dejó curar Y vean Yo también lo dejé un poco Súper tocado Pero bueno Muy buena esa Llevamos 5-3 En la siguiente ronda De la amarilliza Y solo un rojito Y vamos Le bordeaba Lo buscaba Disparaba Y ponía paredes rápido Porque si no Me volaba el chaleco Ven acá Uuuu Increíble Como se la gané O sea La mayoría fueron rojos Y cuando murió Amarillo Increíble Pero bueno Llevamos 6-3 Ven acá Lo buscaba Y vean aquí ¿Qué coño? No sé qué coño hice Me trabé Y vean esto Consecuencias Por haberme trabado Vean aquí Vean mi casco Y vean mi chaleco Pero vean mi casco La forma en que me conectaba Los tiros Eran increíbles Vean A 99 de vida Decido curarme un poco Y él me seguía buscando Ya sabía que yo estoy acá Le rodeo Le quiero dar un tiro Nada Vean las paredes A mí no se me ponió el ego Y aquí Tiro, tiro Solo un rojo Me doy por detrás Y no Me la gana Uf Era un pvp Bastante bueno Y era muy interesante Para mí Llevamos 6-4 Y en las últimas rondas Vean Ya venía Solo un amarillito Tiro Y vean aquí La pared No se me ponía bien Me tardaba El ping me estaba jugando En contra Mira ven acá Solo un rojo Pero lo que Me daban En continuación Los va a sorprender Decido curarme Y aquí Espero que me cure Y él ya me Ya me bordeaba Decido llegarle Un tiro Nada Por ende aparecen rápido Me llegaba Tiro Y nada No podía darle Tiro Pero el copio Está bien acá Uy 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 Me trabo Tres Una fiesta De amarillos Vean ahí La pared Nada Y ven acá Ya estábamos Los dos súper tocados Pero vean La suerte Corrió en contra A mí Y le gané El pvp 7-4 Un pvp Bastante bueno Me entretuvo Mucho Y me hizo De reír Bastante Pero vean Vean esto 7-4 Quiero vean Que se fijen En el daño De él Y el mío Diferencias De dar Puro amarillo A diferenciar Todo rojo Vean 5-4 De daño Era increíble Esta sala Buena Y pues bueno chicos Espero que les haya gustado El video No olviden Dejar su like Suscribirse al canal Y compartir Se los agradecería Bastante Y si son nuevos Por acá Los invito A que se suscriban Al canal Me apoyarían Bastante Y sin nada más Que decir Nos vemos En un próximo video Chao cracks Chau Chau ¡Gracias!